Impresionantes descubrimientos en el planeta Marte. Le estoy muy agradecido por su atención. Damos formal inicio a un nuevo documental. Si es la primera vez, me presento. Soy el ingeniero Idekel Morrison y aprecio decir a ver este contenido educativo. Mostraremos los más impresionantes descubrimientos del planeta rojo vistos en alta resolución desde la órbita marciana. Avalanchas, tormentas de polvo, impactos de meteoritos y mucho más. Desde la perspectiva de un ingeniero. ¡Comencemos! La aplicación y utilización de la robótica, la electrónica, la tecnología y las telecomunicaciones para la exploración del planeta Marte no solo se evidencia desde la superficie con la utilización de robots de exploración. También se manifiesta desde las alturas por medio a vanguardistas naves robóticas que en la órbita marciana estudian el planeta rojo, realizando asombrosos y muy importantes descubrimientos, además de ser determinantes como apoyo a las misiones en la superficie. Una de esas maravillosas naves robóticas que ha realizado valiosos descubrimientos desde la órbita del planeta Marte es la Mars Reconnaissance Orbiter, la MRO en español Orbitador de Reconocimiento de Marte. Una nave robótica espacial multipropósito lanzada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, el 12 de agosto del año 2005, para el avance del conocimiento humano de Marte a través de la observación detallada, con el fin de examinar potenciales zonas de aterrizaje para futuras misiones en la superficie, además de realizar transmisiones de datos y de comunicación con los diversos robots y lander en la superficie del planeta Marte. Este fabuloso orbitador estudia las temperaturas atmosféricas, mira bajo tierra con radar y detecta minerales en la superficie del planeta rojo. Para realizar sus asombrosos descubrimientos en el planeta Marte, desde las alturas, esta moderna nave utiliza su cámara de alta resolución, un instrumento científico sumamente valioso que está montado a bordo de la nave espacial MRO, con la cual se han realizado estos asombrosos y muy valiosos descubrimientos en Marte que detallaremos a continuación. Pero antes te pido que nos apoyes dándole me gusta a este video, que compartas este video con tus contactos y que te suscribas a este canal activando las notificaciones para que podamos seguir generando diariamente videos interesantes sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Cuento con tu apoyo en este esfuerzo por hacer contenido educativo. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Argumento ad ignorantian. En sus más de 15 años dándole la vuelta al planeta Marte, la nave robótica orbitador de reconocimiento de Marte ha replanteado y profundizado la comprensión del planeta rojo. La veterana nave espacial estudia las temperaturas en la delgada atmósfera de Marte, mira bajo tierra con un radar y detecta minerales en la superficie del planeta, realizando en esos procesos impresionantes descubrimientos como el entender las tormentas de polvo en Marte y su impacto en el planeta, algo clave para poder enviar naves y futuras misiones de astronautas. Los descubrimientos de la comprensión del comportamiento de las tormentas de polvo lo podemos apreciar en esta reconstrucción de cómo cambió el planeta Marte antes y después de una masiva tormenta de polvo ocurrida en el año 2018 que fue tan intensa que envolvió todo el planeta rojo. El orbitador ha podido documentar cómo las tormentas de polvo son una rutina en Marte. La mayoría se limitan a regiones pequeñas y no son tan dramáticas como las que se muestran en películas, pero una o dos veces por década una serie de tormentas regionales crean un efecto dominó, levantando suficiente polvo para que los vientos cubran la superficie en lo que se llama un evento de polvo que rodea al planeta y este es un gran descubrimiento del orbitador para el reconocimiento de Marte, lo cual se evidenció cuando en el 2018 se oscureció la región sobre el robot rover opportunity cubriendo totalmente los paneles solares de este importante robot explorador que llegó incluso a la misión a que tuviera que finalizar debido a la falta de energía. Esta es una de las imágenes más emblemáticas del orbitador de reconocimiento de Marte cuando captó un gigantesco torbellino de polvo que imponentemente proyecta una sombra serpentina sobre la superficie marciana. Como podemos ver en esta imagen adquirida por la cámara de alta resolución del orbitador, la cual fue capturada desde 297 kilómetros sobre el suelo. La longitud de la sombra de este torbellino indica que tenía más de media milla, es decir, unos 800 metros de altura, aproximadamente el tamaño del Burj Khalifa del Emirato Árabe Unido, el edificio más alto de nuestro planeta Tierra. También el orbitador ha descubierto importantes cráteres de impacto, como este espectacular cráter de impacto fresco captado el 19 de noviembre del año 2013. Recordemos que Marte tiene una atmósfera delgada, aproximadamente un 1% de la atmósfera que tiene nuestro planeta Tierra. Por esa razón, hay menos barrera protectora para quemar los desechos espaciales. Esto significa que los meteoros más grandes atraviesan más fácilmente la atmósfera del planeta Marte. Por eso son tan frecuentes los cráteres de impactos de meteoros. Actualmente el orbitador ha detectado más de 800 nuevos cráteres de impacto ocurridos en el periodo en el que tiene orbitando el planeta Marte. El cráter de impacto de esta imagen tiene aproximadamente 30 metros de diámetro y está rodeado por una gran zona de explosión radiada. Al examinar la distribución de las eyecciones, los escombros arrojados hacia el exterior durante la formación de un cráter le permiten a los científicos aprender más sobre este tipo de evento de impacto. La explosión que creó este cráter arrojó material expulsado hasta 15 kilómetros y este tipo de datos son de gran valor para seguir estudiando y entendiendo el planeta Marte. También el orbitador registró en esta imagen a nuestro planeta Tierra y a su luna vista desde Marte. Una maravillosa imagen compuesta de la Tierra y de nuestra luna, tomadas por el orbitador el 20 de noviembre del año 2016. En una composición de imagen hecha a partir de cuatro conjuntos de imágenes de alta resolución de la Tierra y de la luna, siendo esa la segunda vez que las cámaras en alta resolución del orbitador de reconocimiento de Marte lograron capturar a nuestro planeta Tierra. Desde la órbita marciana, el orbitador de reconocimiento de Marte también ayuda a monitorear y dar seguimiento al desplazamiento de los robots de exploración. Aquí podemos ver al robot rover Curiosity, que fue registrado por la cámara de alta resolución del orbitador. Esto ocurrió el 31 de mayo y el 20 de julio del año 2019. ¿Qué opinan de los maravillosos aportes del orbitador de reconocimiento de Marte? ¿Cómo todos estos avances ayudarán a crear las condiciones para que la primera misión tripulada por humanos pueda llegar al planeta rojo? Leeré detenidamente sus comentarios y opiniones. Les dejamos con algunas observaciones adicionales que desde la órbita marciana ha podido registrar el MRO, el orbitador de reconocimiento de Marte. Estas imágenes fueron tomadas por su cámara de alta resolución. Las mismas no están en color verdadero porque incluyen información infrarroja que es utilizada para ser optimizadas en las investigaciones de ciencia geológica, es decir, de la estructura geológica del planeta Marte. Disfrutemos. Como de costumbre, estamos muy agradecidos de que se informen y actualicen con nosotros. Es un placer que podamos brindarles las principales noticias, tendencias y novedades en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos identificas como ING Morrison y visitar audiencielectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega.